¿Qué es el interventor? El interventor de esas empresas, las que le estamos causando un perjuicio, es totalmente falso e infundado. A todos los proveedores del ayuntamiento el periodo de medio de pago está en 31 días. ¿Por qué sale 132 días? Bueno, pues por las liquidaciones que hay de la empresa Linacua con la piscina cubierta. Se lo explicó el interventor. Creo que no hicimos una buena pedagogía porque parece ser que no se enteró o no quiso enterarse. Pero en realidad, con los datos de la intervención, los proveedores habituales del ayuntamiento, los que nos suministran papel o cualquier otro material, el periodo medio de pago está en 31 días, no en 132. ¿Factura en los cajones? Ninguna. Ninguna. Si no, pues que venga esta señora y nos diga a ver que a qué proveedor se le ha pagado en más de esos 30 y tantos días. Incluso a las empresas concesionarias el periodo medio de pago está también en esos 31 días. Por lo tanto, no se le está dando ningún perjuicio a los proveedores. Pero bueno, muchas veces la información cuando se tiene, pues se utiliza no en pos de la verdad, sino muchas veces en pos de las intenciones políticas que pueda tener cada uno. En eso, este concejal tiene su conciencia muy tranquila de que se está haciendo la gestión económica de la mejor manera posible y es más, muchísimo mejor que otros muchos municipios de nuestro entorno, donde gestionados por el Partido Popular y que me parece que estaba en no sé si 250 o 300 días el periodo medio de pago. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible para que se pague conforme viene en la ley, conforme vino por parte del Ministerio de Hacienda, en llegar a esos 30 días. Nos falta un día para poder llegar a lo que marca el Ministerio y yo espero que cuando se den los datos del periodo medio de pago del cuarto trimestre, que se dará cuenta en enero, estemos o en 30 días o en menos. Ese es el compromiso que tiene el equipo de gobierno porque yo creo que de esa manera no solamente le damos un mejor servicio a los proveedores, sino que de esa manera también el Ayuntamiento puede gestionar mejor sus recursos.